Gran parte de Chancay se paralizó ayer a las 9 de la noche con el simulacro de sismo y tsunami. Hubo indiferencia en algunas personas. Cinco años después de que un terremoto dejara casi 600 muertos en el departamento de Ica. Estas impactantes imágenes que escarapelan el cuerpo y que nos dejan sin aliento eran registradas en los precisos instantes cuando el terremoto del 15 de agosto desataba toda su furia. La destrucción y la fatalidad se evidenciaban ya en los primeros segundos de la catástrofe. Los gritos de desesperación. ¡Cati! ¡Hijito! ¡Hijo! Un simulacro nocturno de sismo se realizó ayer en todo el Perú. Estamos ya en todos los últimos detalles para dar inicio a este importante ejercicio de simulacro de sismo nocturno, sismo y tsunami, el cual se va a desarrollar en el puerto de Chancay. Estamos listos y preparados, solamente esperando la señal de alerta. El ejercicio que comenzó a las 9 de la noche se prolongó por 5 minutos, puso a prueba a los chancayanos ante un terremoto de 8 grados en la escala de Richter, desde que las sirenas de ambulancias y bomberos comenzaron a sonar. Miles de personas paralizaron sus actividades para salir ordenadamente de los locales, instituciones públicas y educativas. Mientras agentes de la policía y el servidor, apoyaron a rescatar a los heridos. El terremoto, cuyo epicentro estuvo a 190 kilómetros del litoral Chancayano, seguido de un tsunami, fue monitoreado por defensa civil. ¡Gracias! 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 El alcalde, el doctor Juan Álvarez, estuvo en la recreación de rescates bajo escombros e incendios con la participación de socorristas. Calles, plazas, fueron los principales lugares de concentración. Una serie de informaciones, comunicaciones que nos están viniendo y llegando, por favor, a la señora Rosa Robles, por favor. Hay una serie de comunicaciones que nos están llegando, por favor, quiero dar lectura a las autoridades integrantes del COE para que sepamos qué es lo que vamos a hacer. El comunicado que nos ha hecho llegar ahorita nos dice que la población en general se encuentra alarmada y desesperada. Piden ayuda a gritos y los servicios básicos como luz, agua y desagüe han colapsado. Asimismo, se vienen registrados actos de saqueos y vandalismo, tanto en el cercado como en otros lugares como Peralvío, Chancayo y Quepepampa. De esta manera estamos concluyendo con el simulacro de sismo programado para el día de hoy. Y agradecimiento especial a las instituciones como el Hospital, Compañía de Bomberos, Policía Nacional, el Instituto Peruano, instituciones educativas, demás autoridades y a la población en general por su participación. A todos los demás, muchas gracias y es el primer simulacro nocturno que se realiza en Chancay. Muy agradecido. Pese a ello, fue notorio la indiferencia de algunos transeúntes que no participaron en el ensayo. Este simulacro permitió descubrir los puntos débiles, siendo en los balnearios zonas vulnerables. También se determinó que si se registrara un terremoto de esta magnitud, los hospitales colapsarían. Habría saqueos en los principales mercados de todo el Perú. Chancay. Gracias. 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 Gracias.